¿Quién conoce los interiores de coches puede creer que se hay en un Mercedes? Casi correcto. Se trata de un Infiniti, el QX30. ¿Cómo es posible? Infiniti, filial de Nissan, coopera con Mercedes. Esta es la versión Nissan del Mercedes GLA. En el interior, las diferencias son marginales. Por un lado, el logotipo en el volante. Por otro, el sistema de infoentretenimiento. El resto es de Mercedes. Los comandos en el volante y los botones para la luz, las ventanillas, los retrovisores, el ajuste eléctrico de los asientos y otras partes visibles e invisibles son idénticos. De afuera, poco recuerda al GLA. Con faros puntiagudos y relativamente chatos, la parte delantera se ve menos convencional y más agresiva que la del Mercedes. Probamos el motor diésel de 2,2 litros. Potencia 125 kilovatios. Aceleración en 8,5 segundos de 0 a 100. Velocidad máxima 215 kilómetros por hora. Además, Nissan ofrece un segundo motor, un 2 litros de gasolina de 155 kilovatios. Ambos modelos vienen de serie con tracción completa y caja de cambios de 7 marchas con doble embrague. En cuanto a motor y suspensión, el GLA viene con una suspensión firme. En el QX30 la suspensión es más blanda y el coche en general menos dinámico. La suspensión más blanda aumenta el confort en viajes de larga distancia. Otra pequeña diferencia, la palanca de selección de marchas de la caja automática se halla como en coches de otras marcas, aquí en la consola central. En el Mercedes GLA viene detrás del volante, al igual que la palanca del limpia parabrisas. El diésel 2.2 es potente. Si bien no hace mucho ruido, se siente. Algo más de aislamiento acústico le hubiera venido bien. El expresivo diseño lleva firma japonesa con líneas largas y bien marcadas. El mejor de los dos equipamientos viene de serie con faros LED direccionales y luz larga automática. Mido casi un metro ochenta, el asiento de adelante está ajustado para mí. Aquí atrás el espacio es algo escaso. Cuando adelante o atrás van personas altas, no queda casi lugar libre. Tampoco el espacio para la cabeza es mucho. Volumen para el equipaje, 430 litros. Positivo, los dos equipamientos, Premium y Premium Tech, vienen ya de serie con muchos extras. Sistema de parada-arranque, advertencia de cambio de carril y sensores de aparcamiento. Según Nissan, el QX30 consume en promedio 4,9 litros. En nuestra prueba, a una velocidad constante de 120 kilómetros por hora, consumió 6 litros cada 100 kilómetros. Conclusión para mí, el QX30 es más audaz que el GLA, empezando por el diseño. En cuanto a precio, un GLA con el mismo equipamiento y motorización cuesta mil euros más. Es decir, las razones para decidirse por un QX30 son efectivamente el diseño y el mayor confort en largas distancias. La versión básica del Infiniti QX30 cuesta en Alemania algo más de 39.000 euros. Land Rover amplía a su familia Range Rover con el nuevo modelo Velar, situado entre el Evoque y el Sport. Este SUV de tamaño medio está montado sobre un bastidor de construcción ligera y aluminio de Jaguar. La técnica está inspirada en el Jaguar F-Pace. El nuevo SUV 700 Peugeot 5008 tiene la mayor distancia entre ejes en su clase. Con el radiador perpendicular y una alta línea de ventanillas, se ve robusto y agresivo. A ello se agrega una luneta empinada que asegura mucho espacio y practicidad. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!